Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Finanzas Tech con Roxana. Vamos todos juntos a seguir aprendiendo más de las finanzas digitales. El sistema financiero se va innovando cada vez con la tecnología. ¿Cómo saber si califico para una tarjeta de crédito online? Para ello, Interbank nos brinda ciertos requisitos, beneficios y promociones que debemos conocer antes de solicitarla. Dentro de los requisitos principales son, uno, debes tener un buen historial crediticio. Es decir, es fundamental que conozcas que para solicitar tu tarjeta de crédito online, no debes estar registrado en las centrales de riesgo, más conocida como Infocor. Es importante que estés al día con tus pagos. Dos, debes tener acreditación de tus ingresos. Es decir, debes sustentar tus ingresos con tus recibos de pagos. Y tres, debes ser mayor de edad. Bien, ahora, dentro de los beneficios que nos brinda Interbank como respuesta de solicitar una tarjeta de crédito 100% digital en cuestión de minutos, son acceder a una membresía gratuita. Lo único que debes hacer es usar tu tarjeta de crédito todos los meses. Por ser 100% digital, te enviarán tu tarjeta de crédito en el lugar que te encuentres. No tiene el costo de envío. También puedes acumular puntos de tus compras que luego puedes canquearlo por productos online. Puedes acumular millas aéreas para luego utilizarlas en tus próximos viajes. Y por último, accedes al cashback, que quiere decir el retorno de un porcentaje de tu dinero por realizar tus compras y utilizar esta tarjeta de crédito digital con Interbank. Bien, nos vamos a la web para ver cómo accedemos y registrarnos para obtener una tarjeta de crédito 100% digital. Antes de iniciar con la práctica, chicos, me gustaría que por favor me sigan apoyando con su like y registro en la comunidad de finanzas Tech con Roxana para poder seguir brindando contenido de alto valor. Bien, estamos aquí dentro de la página web de Interbank. Tan solo accedes escribiendo interbank.pe. Una vez que estés dentro de la página, vamos a bajar a la parte inferior y encontramos productos para ti. Aquí tenemos las opciones de una tarjeta de crédito, un préstamo o crédito, una cuenta de ahorros, una cuenta de sueldo, seguro de tarjetas 360 grados y pagos automáticos. En la primera opción, hacemos clic, que es la cual vamos a hacer la práctica el día de hoy. Una tarjeta de crédito. Se aperturará la siguiente página y aquí podemos ver que tenemos una gran promoción que nos brinda Interbank. Tan solo por adquirir tu tarjeta de crédito online al día de hoy, te devuelven hasta 250 soles por tus compras. Bien, empezamos. Aquí podemos ya registrar nuestros datos y ver qué tarjeta podemos obtener de utilizar este servicio 100% digital para obtener una tarjeta de crédito online. Para este caso práctico, vamos a utilizar ciertos datos que no sean reales. Empezamos con la primera parte. Dice, ingresa tus datos y solicita una tarjeta al instante. Número del DNI. E-mail. Selecciona un operador. Autorizo a Interbank el tratamiento de datos personales y hacemos clic en siguiente. Se aperturará la siguiente pantalla. Aquí nos da las opciones de tarjetas de crédito digital que tenemos para poder escoger. Tenemos la primera que es Visa Premia, Visa Clásica, Visa Access. El sistema como resultado te va a dar la opción de ponerte una línea de crédito con un monto que puede ser de 500 soles, 1000 soles, 2000, 5000, etc. Aquí vemos que la opción con estos datos está desde 1000 soles y tenemos la primera tarjeta que es Visa Premia. ¿Qué beneficios tenemos de utilizar esta tarjeta de crédito online de Visa Premia? Elige en qué compras pagar menos con tus cupones digitales de descuento. Tienes principales seguros que son protección de precios de hasta 200 dólares en caso adquieras un artículo y luego encuentres a menor precio. La membresía por utilizar esta tarjeta es de 60 soles, pero es gratis si al menos realizas una compra de un monto mínimo al mes. Tienes un seguro de desgraven de 550 soles y una TEA que es del 79.79% que es la tasa efectiva anual. En cuanto a la tarjeta de crédito Visa Classic, para una línea de crédito de 1000 soles, también los siguientes beneficios que nos brinda son acumula dos millas benefit por cada un dólar de compra en app seleccionadas y una milla en otras categorías. Los principales seguros también son 200 dólares de protección en los precios que adquieras un artículo o luego lo encuentres a menor precio. La membresía también tiene un costo de 60 soles, pero es gratis si realizas una compra en el mes sin monto mínimo. Tienes un seguro de desgraven de 550 soles y la TEA aquí es también del 79.79%. Y como última opción tenemos la tarjeta de crédito online Visa Access con una línea de crédito de hasta 1000 soles y los beneficios que te brinda que esta tarjeta como única opción no te cobra membresía alguna. Los principales seguros también son de 200 dólares del artículo que adquieras o lo encuentres a menor precio. Membresías siempre gratis. El seguro de desgraven es de 550 soles y la TEA es del 79.38%. No hay mucha diferencia con las anteriores. Entonces debemos elegir una tarjeta de ellas. En este caso me voy por la segunda ya que ahí está la opción de acumular millas. Voy a hacer clic en el botón verde La Quiero. En la tercera ventana nos solicitarán los siguientes datos. Antes de continuar con el proceso necesitamos los datos que por favor respondan las siguientes preguntas. Vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes opciones es o ha sido una dirección de correspondencia? ¿Está o ha estado casado con alguna de las siguientes personas? Ninguna de las anteriores. ¿Tiene o ha tenido una tarjeta de crédito activa a tu nombre entre febrero 2022 y abril 2022? Ninguna de las anteriores. Listo. Aquí nos indica como cuarto paso tu visa clásica ha sido aprobada. Tu línea de crédito disponible es de 1000 soles. Seguro de desgrabamiento de 5 soles sin cuenta. Y los datos de pago y estado de cuenta. Elige el día de pago que prefieras. Nos indica en la siguiente ventana. Hacemos clic en seleccionar. 21 de cada mes. Voy a elegir el email para el envío de estado de cuenta. Bueno, esto es opcional. El correo de preferencia que uses Gmail. Y datos para tu entrega. Puedes elegir la dirección o agregar otra. Para este caso práctico escribiré la opción de Cusco. Provincia, Cusco, distrito, Cusco. Tipo de vía. Listo. Configuración de operaciones. Vemos en la parte inferior. Compras por internet y uso en el exterior. Está disposición de efectivo también. Sobre giro. Podrás usar un 10% adicional de la línea de crédito de tu tarjeta. Y consulta tu estado de cuenta para verificar tu tasa de interés. Autorizo el uso de mis datos personales para las finalidades opcionales previstas en la política de privacidad. Clic en solicitar tarjeta. Aquí estoy viendo. Elige la fecha y horario de entrega. Me da como opción desde el 7 de junio hasta el 13 de junio. Dentro de los horarios de 8 a 12, 12 a 3 y de 3 a 5. Voy a elegir el martes 7 de 3 a 5 de la tarde. Y la configuración de operaciones que ya se realizó. Continúo haciendo clic en solicitar tarjeta. Botón verde. Y como último dato y súper rapidísimo. Como lo han visto, lo hemos hecho en pasos muy sencillos. Tenemos esta siguiente ventana donde nos dice tu tarjeta de crédito está lista. Felicitaciones por tu nueva tarjeta de crédito. Ahora protégela con el seguro de tarjetas de 360 grados que es opcional. Y también lo puedes solicitar mediante la página de interman.pe. Y tu primer mes será gratis. También te indica que te enviaron una constancia de solicitud a tu correo electrónico para poder verificarla. En los próximos días, como vemos, se te hará entrega de tu tarjeta de crédito 100% online. Si tienes cualquier duda, pregunta o sugerencia, recomendación, los lea en sus comentarios para seguir aprendiendo todos juntos de la mano con las finanzas tecnológicas. Bendiciones para todos.